El texto aprobado por las partes en SERCLA contempla varios puntos. En primer lugar, se transforma en indefinido a los trabajadores con contrato eventual a tiempo parcial pertenecientes al servicio de residuos sólidos urbanos en la línea y San Roque, a los que se les corresponde esa transformación legalmente. También la empresa y el comité negociarán la situación de los contratos temporales en la empresa con carácter general. En segundo lugar, se amplía la jornada de trabajo a tiempo completo de los trabajadores indefinidos con contrato a tiempo parcial que pertenecen al servicio de este mismo servicio en la línea y San Roque. En tercero, para los trabajadores del servicio de residuos sólidos urbanos de tarifa, pasan a un sistema de seis días de trabajo y tres de descanso consecutivo. Para cumplir con la jornada, en cómputo anual, se compensará la jornada con días de vacaciones, asuntos propios o a través de distribución irregular. En cuarto lugar, para los trabajadores del servicio de recogida selectiva, se establece un nuevo complemento denominado Especial Organización Recogida Selectiva. Estos cuatro primeros puntos se reconocen a efectos prácticos con fecha de 1 de junio del año 2019. Además, y como sexto punto, se acuerda una distribución irregular de la jornada que supondrá empezar la jornada intensiva del 1 de junio hasta finales de septiembre. Además, a partir del 1 de junio de 2020, la jornada semanal será de 35 horas.